Hola Ramiro, te voy a hacer co-host también para que estés listo para compartir luego. Bueno, ya son las 5 y 1, así que creo que podemos ir empezando, ya hay bastantes chicos y chicas conectados. Así que, bueno, nada, gracias a todos por unirse a esta edición del UTK Tech Talk con la temática llegando a la NASA. Bueno, quería explicarles un poquito cómo va a ser el formato y, bueno, quiénes somos nosotros. Bueno, yo soy Juliana, soy presidenta de la ONG United Technologies for Kids, que es una ONG que promueve la educación STEMS, entonces la educación en ciencia y tecnología en el Perú y Colombia. Y lo que hacemos son programas para incrementar el interés en ciencia y tecnología y que los chicos, pues como ustedes, puedan aprender de una manera práctica y se interesen más por la ciencia, la ingeniería y la tecnología. Entonces, bueno, ¿qué son los UTK Tech Talk? Son estos webinars gratuitos que estamos organizando donde hablamos con expertos en la industria y chicos como ustedes que les gustaba la ciencia o descubrieron la ciencia a temprana edad y luego se fueron a la universidad y estudiaron también una carrera de ciencias o de tecnología y ahora están trabajando, pues como ustedes verán ahora, Ramiro y Karina en la NASA. Y la idea es traer como que la tecnología más cercana a ustedes y que puedan ver distintas personas que están siguiendo distintos caminos en STEM. Entonces tuvimos uno el año pasado con la temática de vehículos autónomos y vinieron expertos de Tesla a hablar sobre los carros de Tesla. Y ahora, pues, tenemos el UTK Tech Talk llegando a la NASA. Y, bueno, ¿cómo se organizó? Ramiro es amigo mío de la universidad y me acuerdo que él me había contado que estaba haciendo un proyecto para la NASA y cuando vi que el Mars Rover, perdón, no el Mars Rover, el Perseverance, hace unos meses aterrizó en la NASA. Justo le escribí, aterrizó en Marte, perdón, le escribí y le pregunté, oye, ¿es el proyecto en el que tú estás trabajando? Y me dijo sí, y ahí nació la idea, pues, de hacer este webinar específicamente con la temática de llegando a la NASA. Así que, bueno, sin más, para ahí empezar, les cuento cómo va a ser el proceso. Primero va a hablar Karina por 20 minutos, luego Ramiro, y luego habrá un espacio para preguntas. Entonces, si en el interino ustedes tienen preguntas, vayan escribiéndolas en el chat, y luego Inés, que también está aquí, es directora de comunicaciones de UTK, va a agruparlas, y al final Karina y Ramiro van a responderlas. Entonces, pongan para quién es la pregunta, mientras se va dando la charla, y al final vamos a responderlas. La charla de Karina va a ser en inglés, y la de Ramiro va a ser en español, porque él es peruano. Entonces, bueno, les pediríamos también que cuando empiecen las charlas, si pueden apagar su cámara para que toda la concentración esté en el speaker. Y bueno, así mismo empezamos. Entonces, bueno, les presentaré a Karina. Karina estudió Ingeniería Física en UC Berkeley, fue instructora de UTK, y vino aquí a Perú a enseñar en el 2017, en un colegio de chicas. Y es ingeniera de software científico en la NASA, y trabaja desarrollando páginas web para archivar data de satélites. Así que ella les va a contar un poco más sobre su experiencia en la NASA, y cómo es que desarrolló la tecnología allí. Así que los dejo con Karina. Hi, everyone. I'm just going to share my screen so you can see my presentation. Okay. Are you able to see that? Okay. Yeah. Okay. Great. So, as Juliana said, my name is Karina Khan. I'll be talking about how we organize the cosmos at NASA and specifically how I develop web applications for NASA. And so, this is just a bit about me. I graduated from UC Berkeley. I actually started as a mechanical engineering major. And then during my time at UC Berkeley, I taught STEM, as Juliana said, at a high school in Lima. And I graduated with an engineering physics degree in 2019. After graduating, I went to a bootcamp called App Academy, where I studied full-stack web development. And then my first job after that was at NASA, working as a scientific software engineer for NASA He-SARC, which I'll be talking about in detail just shortly. Okay. So, this is just a quick overview of what we'll talk about today. I'll go over a brief history of NASA and the He-SARC. What I do here and why we're building what we're building and some discoveries that we've contributed to. How I got here and the future of NASA and programming as a whole. Okay. So, let's go into a history of NASA. And for this, I have a quick infographic. So, as some of you already may know, NASA stands for the National Aeronautics and Space Association. And it was founded in 1958. So, right after the Russians launched their first spacecraft. Since then, NASA has achieved a number of milestones, including sending the first American to orbit the Earth in 1962, and probably what NASA's most famous for in 1969, sending three Americans to walk on the moon during the Apollo 11 mission. We're going to fast forward here. So, we've also, NASA has a space shuttle program, which has been fairly successful, as well as the Hubble telescope, which has collected a large number of images from space. And we actually host thousands of Hubble telescope images at the websites that I built, and we'll talk about in a little bit. Then, we continue on to the International Space Station, which was completed in 2000. And there's actually a laboratory there in space, which has also garnered a lot of scientific results and discoveries. And then, finally, we're at the future, or the present. So, there's a solar probe that is actually going to touch the sun in 2025, as well as various other projects will all be, which I'll be discussing later in my presentation. So, that's just a quick overview of NASA. And there are actually 20 centers associated with NASA across the country, and each focuses on a different aspect of space or aeronautics. So, now we'll be zooming into the center where I work at, which is called the Goddard Space Flight Center. It's in Maryland. So, it's dedicated to the study of the Earth, the Sun, the solar system, and the universe. And it hosts a number of projects, such as the Hubble telescope, the James Webb Space Telescope, which will be the successor to Hubble. So, it will actually have a higher resolution and cover a larger wavelength, a larger spectrum of wavelengths. And that will allow us to gain even higher quality images of the universe. And so, GSFC is also in charge of the Curiosity rover, which landed on Mars a few years ago, as well as many other projects. And so, where the organization, which I specifically work in, is called HESARC, which stands for High Energy Astrophysics Science Astronomy Research Center. So, it's a bit of a mouthful. And you'll see that NASA uses a lot of acronyms because some of the terms are just so technical and hard to say. And so, essentially, what HESARC does is supports high energy astronomy, so the study of the sky in the high energy wavelengths during all phases of research. And so, we store the data from all these missions. And why do we study, why are we interested in high energy astrophysics? Well, let's take a look quickly at just the electromagnetic spectrum. So, as some of you are familiar with, there's radio waves, which are the longest wavelength and the lowest energy type of radiation. And so, now, this is like the radio that you listen to in your car. And then we move up to microwave, infrared, which is essentially heat, and then the visible spectrum of light, which is what we can see with our own eyes. And that's actually only in this tiny portion. As we move up higher in energy, we get to ultraviolet wavelength, which is energy from the sun, X-ray, and then gamma ray, finally, which is the shortest wavelength, but the highest energy. And so, our center is focused on these three types of energy here. So, at the higher end of the spectrum. And that's because that type of energy actually doesn't make it to the Earth's atmosphere, as you can see in this graph here. So, radio to visible energy actually hits Earth. And so, that's why we can have observatories on the Earth's surface, because the visible light actually hits there. However, once you go into the UV, X-ray, and gamma ray, you can see it actually doesn't make it past the Earth's atmosphere. So, we have to send satellites and probes into space in order to study that kind of energy. And it allows us to view the universe through a different lens, which has led to numerous discoveries about the origins of the universe, black holes, and a lot of other very fascinating studies. And so, the HESARC actually serves for groups of users, scientists, researchers, the general public, and educators. So, now I'm going to talk about just a sampling of the active missions that we host, that we hold the data for at the HESARC. I think we, I believe we actually have 120 missions worth of data that we host here. And I think 12 of them are currently active. So, one of them is the Transiting Exoplanet Survey Satellite, also known as TESS. So, this probe searches for planets outside our solar system that can actually support life. And they actually recently found the first Earth-sized planet in a habitable zone for life. So, yeah, it looks actually kind of like Earth, maybe not surprisingly. And the next one is called the Fermi telescope, which maps the entire sky every three hours using gamma rays, so the highest energy. radiation that we discussed. And this has contributed to the discovery of many celestial objects, such as this picture here. So, you can see there's these huge gamma ray bubbles of energy. And this little, this plane here is actually our galaxy, the Milky Way. And scientists believe that these gamma ray bubbles are related to the activity of the supermassive black hole that's located at the center of our galaxy. The next one is called the Chandra X-ray Observatory. So, it detects X-ray emission from hot regions of the universe. And one discovery it made was this picture right here. So, this depicts a type of stellar explosion. So, two stars colliding into each other in our galaxy. And it helps scientists understand the different ways that dwarf stars can actually explode. So, typically, they usually become a neutron star or a black hole. And now, with that, we'll transition to what I actually do at the HESARC. I essentially maintain and develop websites that give researchers access to all the data that I just discussed that we've been collecting from these probes and satellites. So, my clients are mainly scientists and researchers. My daily schedule looks kind of like this. So, I check emails, which is, unfortunately, a part of every job nowadays. I also check GitLab, which is where we keep track of new issues and helps me prioritize what to work on for that day. And then, of course, I get into actually writing code for the nitty-gritty part of my job. So, this includes developing new features for our website, a lot of debugging, responding to user feedback, and also improving the user interface for our websites, and making it more intuitive. And for my specific job, I also need a basic knowledge of astronomy, astrophysics research, as well as databases and web applications. And now, I'll just talk about two of the websites that I'm currently working on. The first is called Examine, which is an online library or catalog for high-energy astrophysics data. So, you can essentially think of it as kind of like a Google search, but for astrophysics data. And so, typical use cases, a scientist wants to find data about a certain source or object in the sky. So, object in the sky could be a galaxy, it could be a star, it could be a supernova, you name it. So, there's three ways to look at a source in astronomy through time, energy, and space. And I'll be kind of using an analogy to Google search, which I'm sure all of you are familiar with. So, when we go to Google, we're typically looking for information about a certain subject, right? So, in this case, and by the way, this is the homepage of Examine, the website I'm working on. And so, in this case, when we type in something in the search bar, that's kind of the subject. So, this is where astronomers would type in their subject, which could be, in this case, ETA Karine, which is a stellar system. It's not named after me, but it is a widely studied stellar system in astronomy currently. What else can we do when we're searching for something in Google? We can filter by time, we can filter by the most recent search results, right? So, just like that, astronomers can also filter using a time range. So, they can study how stars have evolved over time. Another thing we can do with Google is we can choose what format our data is in. We can choose whether we want images, whether we want videos, or news articles. So, kind of similarly, scientists can choose which energy they want results in. And so, this determines kind of which lens they're looking at a star through. So, we can actually look at a star through a UV ray lens, a gamma ray lens, or an X-ray lens. And those will tell you different types of information about the same object. And so, each mission actually corresponds with a certain wavelength of energy, as we discussed. And so, once they input all these parameters, there'll be a list of results that will be returned, just like Google, that fit the given criteria. And so, then scientists can take this data and analyze it and use it in their research. This pane shows a visualization of that region of the sky overlaid with specific observations made by that survey. And this is just an additional information pane. The second website I work on is called SkyView, which is kind of like Google Images, but for the sky. So, this is actually a virtual observatory online that can generate images of any part of the sky at all wavelengths this time. So, actually, from all the way from radio to gamma ray. And these are just some examples of the images that you can create using SkyView. And this is actually used widely by the general public as well. So, if you're just interested in looking at various things in the sky or looking at certain constellations or galaxies, you can actually use this website. So, this is the entire sky mapped in radio waves, UV light, and then X-ray light. And so, in order to get an image from SkyView, all you need to know is the desired position or object that you want to study and then the survey. So, here you can see we've inputted ETA Karinae and then the survey or mission. And so, here we've selected DSS, which is actually a digitized sky survey, which is formed from images from Hubble telescope. and it's actually in the optical wavelength. So, we could theoretically see this with our own eye. But, of course, Hubble has a much better resolution and it allows us to study objects such as ETA Karinae, which, due to, thanks to SkyView, actually, and Hubble, scientists have discovered that ETA Karinae is not just one star, but it's actually two stars orbiting around each other, which is why it's called a binary stellar system. And so, what will be interesting to see is what happens next to those stars. So, scientists think that those stars are eventually going to collide and form a huge explosion and either turn into a neutron star or a supermassive black hole. So, that will be exciting to see. And just for your reference, these are just the links to the sites that I mentioned and a few resources in case you want to just take a screenshot or picture or something like that. Okay, so now let's move on to why we're actually building these websites. So, yeah, why does it matter? Well, we're trying to answer the big questions. So, what is dark matter? What is the origin of the universe? And what's the future of the universe? And how did the known structures in our universe evolve? And so, these are actually questions that scientists have actually developed very detailed answers to thanks to the HESOC and thanks to the websites that we're working on. And so, this is kind of just a nice timeline of our universe. So, as we know now, the Big Bang happened 13.82 billion years ago where it all started. And then it led to cosmic inflation where basically everything expanded extremely rapidly. And we fast forward to recombination, which is where matter and the universe actually combined again by gravitational forces creating dark matter as well as the first stars and galaxies and eventually clusters of galaxies and superclusters. And so, now when we fast forward to today, we see that there's a cluster of galaxies in this location of the universe. Within that cluster, we can find the Milky Way galaxy, which is our galaxy. And within the Milky Way, we can find our solar system. And within our solar system, of course, we can find Earth. And so, we are actually one of these tiny blue dots on the last image. And so, this kind of gives you a scale of what's happening here. And for me, at least, sometimes it can feel like, oh, I'm just moving a few pixels around or I'm changing a few lines of code on my day-to-day basis. However, when you actually, when you really zoom out all the way, what we're really doing is trying to answer these huge questions that humans have been trying, have been wondering about for years. Why are we here? How did we get here? And are we alone here? So, it's kind of amazing to think about. And speaking of how we got here, so, I'll talk about how I actually got to this job at this point in my career. Well, as cliche as it sounds, I did just follow my interests for the most part. So, I was interested in problem solving at a young age and space as well. I always enjoyed looking up at the night sky. and I had an interest in programming. So, I kind of took a little bit of a winding journey to get here, but I think it was very valuable and I wouldn't have done it any other way. So, actually, as a mechanical engineering student, I designed ground support equipment for a spectrometer that was designed to find new exoplanets, so planets similar to Earth that could also support life. And from there, I knew that I was interested in the space industry and space research. So, I continued to pursue an engineering degree which I believe taught me, again, how to problem solve, how to think logically and how to use technology which led me to follow my interest in web development. And that's essentially how I got to NASA. And NASA was kind of the intersection of all of those interests. And speaking of intersections, I wanted to touch briefly on this graphic here. It's called ikigai, which is actually a Japanese concept meaning a reason for being. And so, I like to look at the four outer circles here. So, you can think about all of these four circles. So, what you love and what you are good at. So, the intersection of these two circles, this can be a passion or a hobby, right? Like for me, maybe it's music or singing. I enjoy doing it. I like doing it. However, that doesn't always conflate to it being a profession that you can, a career that you can pursue. So, most people look at the intersection of what they're good at and what you can be paid for and turn that into a career, right? So, you can also think about what the world actually needs and what you can be paid for, which can be a vocation and then also what you love and what the world needs. So, at that intersection, that can be your personal mission, something that you really care about and that fulfills you intellectually. And at the intersection of all four of these circles is really the sweet spot, right? It's finding a job that is doing something you love, doing something you're good at, something that you can be paid for, and something that the world needs. And so, I've been lucky enough to arrive at this role and I think it's fairly close to that intersection for me. And so, hopefully, you know, after listening to these talks and just exploring different areas and disciplines, you'll be able to find what that intersection is for yourself. So, how can anyone get here? If you're at all interested in software engineering, I would suggest to start learning any programming language. And so, I recommend Python and Ruby as good starting points for beginners. And there's also different paths to becoming a software engineer. Some people choose to study computer science in school, which is more theoretical. I chose the bootcamp route, which is more practical, and teaches you the most current languages and frameworks used in the industry. And, of course, you can also go the self-taught route. Programming is a very dynamic field. So, the actual languages and technologies change constantly. However, the core concepts will stay the same. And I think these few skills listed here will remain the same for a very long time. So, again, problem solving, communication, teamwork, and empathizing with your end users. So, in my case, those are the scientists and researchers that are conducting this work. Also, you might want to think about which subfield of programming interests you the most. So, there's actually a variety of things you can choose from. There's the back end, which deals with databases and actually how to store information. Front end, which is more the user-facing side of things. Of course, machine learning and data science are very hot nowadays. And, of course, mobile is also up and coming as well. So, with each of these subfields, each of these subfields is associated with different skill sets in different languages that you would want to learn. So, and as well, programming is also applicable to almost every industry. So, you know, if you're interested in healthcare, driving, self-driving cars, financial, technologies, programming will be used and needed there. So, it's very flexible in that way. Finally, I'll talk about the future of NASA and the future of programming as a whole. So, the future of NASA, I'll admit I'm an optimist and I think that human curiosity is an unlimited resource. So, even though NASA is government-funded, I think that as long as humans are around, we'll keep wanting to explore space and the universe and how we got here. The space industry is also multidimensional. So, there's commercial space flight, astrophysics research, aeronautics, as well as private and public companies such as SpaceX, of course, I'm sure you've heard of. So, be sure to check out all of these options and see which one might be the right fit for you. And these are just some of the missions that are on the horizon for NASA. So, as I mentioned, the James Webb Space Telescope is launching this October, this year. So, that'll be something to look out for and hopefully it'll return even more high-quality images of the universe. This is a solar probe that will actually penetrate the sun's atmosphere and get the closest to the sun we've ever been. So, it'll study our closest star. And, of course, this last one is the Perseverance rover, which landed just recently. And I'm sure you'll hear much more about it in our next talk by our Miro. And, finally, the future of programming. So, software development, as I mentioned, is needed in almost every industry. It's still the world's most in-demand profession, followed closely by electronical engineers and mechanical engineers. And, in terms of the job itself, I also enjoy it not only because you can work on really cool problems, but also it allows me to work remotely, which I'm doing right now, and also it has some very good compensation. And this graphic here is actually just displaying the demand growth for engineering roles, so how badly companies are hiring for certain different types of software engineers. So, as you can see, blockchain is enjoying a nice surge right now, and security engineers will be in demand as hackers get more advanced, and, of course, data engineers, machine learning engineers, mobile engineers, these are all still growing, so I'm sure there's kind of a role for every interest. And, finally, I'll end with this image. So, this is actually from the Carina Nebula, and it shows a star nursery. So, these huge columns are huge columns of gas, and you can see these two jets that are being expelled in opposite directions. That's actually where a star is being born. And so, the gas in these formations are being used up and being modified to actually create new stars. And so, this was also captured by Hubble. So, with that, thank you for listening, and I'm happy to answer any questions at the end of my talk. So, back to you, Juliana. Thank you, Karina. I think we're going to have the questions at the end of Ramiro's talk to like aggregate all of them. Pero bueno, muchas gracias, Karina, por la charla. Estuvo súper interesante aprender sobre su trabajo como desarrolladora de web, aplicaciones de web en la NASA. Y como ya vieron, chicos, si ustedes quieren hacer algún trabajo parecido, el cual hace Karina en el futuro, ella estudió ingeniería física, pero también hay el track por el que puede estudiar ciencia de computación, Ramiro también estudió ciencias de computación, así que va a poder explicarles un poco más sobre su camino y cómo les gustó y aprendieron programación en el camino, ¿no? Entonces, de hecho, programación es una de las cosas que nosotros enseñamos en los programas de UTK, así que si están interesados, luego pueden chequear más información sobre lo que ofrecemos. Y bueno, ahora los voy a dejarlos con la charla de Ramiro. Ramiro, te voy a hacer co-host para que puedas compartir. Pero bueno, Ramiro estudió ingeniería mecánica y estudió de la computación en la Universidad de Michigan y él trabajó en la NASA por un año en el proyecto del Perseverance, el robot que aterrizó en Marte hace poco y les va a contar un poco sobre su experiencia. Él es peruano, estudió en Perú toda su vida hasta que se fue a la universidad, así que les contará más. Así que te dejo con Ramiro ahora. Gracias. Ramírez, ¿es ahí? No te escuchamos. Te acabo de hacer co-host. A ver, Ramiro dice que se acaba de apagar la computadora pero que está regresando en un segundito. Quizás, Karina, do you want to go answering some of the questions now while Ramiro joins? Sure. Yeah. We have it too. Okay, perfect. Okay, I have, I can read some of the questions so you can start like answering in order. Lorenzo asks, is there life in another planet of the solar system? So that's actually what the Mars rovers are trying to figure out right now. So Ramiro can probably tell you more about that. But yes, we suspect that there might be life in other planets and right now we're looking at Mars. So we've actually discovered that there is water on Mars and so we're looking at or analyzing that and seeing whether we can find traces of life there. So there's a good possibility. Anna asks, do you think that one day humans will be able to live on Mars because of the contamination? Again, maybe this is a good one to ask Ramiro, but I think it's possible, definitely. It's in NASA's plans for sure. That's why we're sending so many rovers there is to study the atmosphere, to study how, if it's possible for humans to live on Mars, we're studying how toxic the gases there are. But I think we will have humans on Mars soon, I think definitely in your lifetime. Fernando says, hi, Karina, I am wondering if you as a web developer can apply to the astronaut selection program? Yeah, so I believe anyone can apply to the NASA selection program. There may be restrictions on citizenship, but I'm not completely sure. You can go to NASA's website and Google that. And actually, there has been a Peruvian person in space, an astronaut, and I believe his name is Carlos Noriega, so yes, it's possible. He actually flew on several space shuttles into space already. He's retired now. But that being said, I think, of course, becoming an astronaut requires a lot of education, so typically people study engineering degrees. Some of them come from military, some come from science and research, and after that, you'll have to go through a vigorous training program. But all that being said, yes, I believe as long as you fit certain requirements, I think you should definitely apply and see what happens. Yeah, Diego asked if Peruvians will ever be able to work at NASA and I think that answers his questions because they already are working there, so that's cool. And then Andrea Céspedes asks, what careers and degrees are the most useful for NASA related research? Right, so as I mentioned, I think engineering degrees and science degrees are typically the most common, so subjects that UTK actually specializes in. So that includes now biology, physics, mechanical engineering, software engineering, electrical engineering, all those disciplines are definitely ways that you can get into NASA. Let's see, did I answer that question? Yeah, yeah, then Adrian says, hi Karina, are the black holes the future of the universe? And what do you think about the theory of everything? Can we complete the theory of everything one day? Wow, those are very good questions, probably above my pay grade. I, you know, I'm a software engineer and not an astrophysicist, but I'll take my best shot, I guess. Black holes are definitely something that we are studying very intensely right now and a lot of the data we're posting at our websites deal with black holes and figuring out where they come from and how they're made and also how they affect the things around them. As I mentioned, there's a huge black hole in the center of our galaxy, the Milky Way, which some people think is actually what created the galaxy in the first place and also what contributing to it kind of gravitating towards the center. So we're even being pulled this very second probably into that black hole, albeit very slowly, but it's happening. And so I guess when you look at it that way, black holes could very well determine the future of our universe and affect how the future of our universe, how our solar system is going to exist or evolve, and also the future of other galaxies in the universe. Perfect. Thank you, Karina, for answering the questions. Ramiro questions. So we're going to continue with the chat and then we're going to respond to the questions that have for Karina and for Ramiro. Are you listening? Yes. Are you listening? Hello, folks. Perdón por los problemas técnicos, se me apagó la computadora mientras empezaba. Pero ya, si todos me escuchan bien, empezaré con mi charla. A ver, compartiré mi pantalla. ¿Ven todo bien? Bueno, ya, mi charla se llama Creando Robots Espaciales y en específico voy a hablar sobre cómo la NASA llevó el robot marciano Perseverance a Marte. Para darles una idea, para empezar todo y una forma emocionante voy a empezar con un video específicamente de la simulación de cómo Perseverance va a aterrizar en Marte y cómo ya lo hizo, verdad? Así que espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. Y bueno, un video emocionante, pero a veces es una ilustración, es un concepto de artista de cómo Perseverance iba a aterrizar en el planeta Marte y fue más o menos la simulación que usan los científicos para ver la trayectoria que va a tomar Perseverance. La cosa es que hace un mes, exactamente hace un mes, Perseverance aterrizó exitosamente sobre la superficie de Marte y grabó su aterrizaje. Entonces, para terminar con los videos por ahora, voy a enseñarles un video de 30 segundos de cómo el video de verdad de Perseverance grabado por la nave espacial mientras aterrizaba en la superficie. Espero que lo disfruten. Perseverance, seguro, en la superficie de Marte, listos para empezar a buscar los tiempos de vida pasado. Y bueno, esos fueron los videos para empezar. Y ahora podemos seguir. A ver, voy a tomar control de la presentación. Listo, bueno. Hola, me llamo Ramiro Calderón. Soy peruano, estudié en ingeniería en la Universidad de Michigan y trabajé en el proyecto de Perseverance, el robot marciano que acaban de ver. Y hoy les contaré sobre mi experiencia en NASA y el laboratorio de propulsión. Besamos, pues. Voy a cubrir hoy día cuatro preguntas muy importantes. Entonces, ¿qué voy a cubrir? La primera pregunta es, ¿qué es NASA? ¿Qué es Jet Propulsion Laboratory? ¿Y qué es Perseverance? La foto que viene enfrente es una foto del Hubble Telescope. Luego voy a responder la pregunta, ¿cómo es que NASA se transporta al planeta Marte? Y en específico, ¿cómo se van a transportar a Perseverance, como en el video que dieron? Tercero, voy a responder la pregunta de, ¿cómo hacemos ciencia con un robot espacial? La foto que viene enfrente es Perseverance en el laboratorio de asamblaje de Jet Propulsion Laboratory. El primer test de movilidad. Y por último, voy a responder quiénes son los que trabajan en estos proyectos espaciales para que se den una idea de cómo llegué yo al proyecto y quién más trabajan en proyectos como estos, ¿no? La foto que viene enfrente son todos los trabajadores que en el 2019, creo, estaban trabajando en el proyecto Perseverance. Bueno. Empezamos. ¿Qué es NASA? NASA es un abreviado para la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio. Tienen 17 ubicaciones en todos Estados Unidos, 10 principales, 7 que trabajan bajo las 10 principales. Las más conocidas son la de Washington, D.C., la sede principal. La segunda más conocida es Kennedy Space Center, que es donde lanzan los cohetes al espacio. Y donde yo trabajé fue acá a la izquierda, en California, el Jet Propulsion Laboratory, que la haré después. Segundo, la NASA hace ingeniería aeronáutica, cohetes espaciales, naves espaciales. Y las fotos acá abajo a la derecha son de la Estación Internacional que ahorita está orbitando la Tierra y lleva a científicos, ingenieros, astronautas, ¿no? Tercero, programas astronautas. Esta es una foto de la Luna, Apolo 11, el primer viaje a la Luna. Era muy emocionante. Algo no tan conocido es que NASA hace bastantes ciencias terrestres. Entonces, tiene satélites, una flota de satélites orbitando la Tierra, analizando la Tierra, observando la Tierra, haciendo ciencias en la superficie de la Tierra para, por ejemplo, predecir cambios climáticos y ver, no sé, áreas de agricultura, qué va a pasar si es que cambia el clima de cierta manera y poder mejorar nuestros sistemas acá en la Tierra, ¿no? Algo que también hace NASA. Por último, NASA también hace tecnología espacial. La división de tecnología espacial más importante de NASA es el laboratorio de propulsión del que voy a hablar. Y uno de los proyectos, por ejemplo, es el que ves enfrente, se llama Lemur. Es un robot que trepa las paredes, que tal vez en un futuro van a mandar a, no sé, a un lugar como Marte para que trepe las cimas de las montañas ahí y analice las superficies de las montañas. No es un proyecto bien loco. Una de las cosas que hace NASA, por ejemplo. Y ahora, ¿qué es el laboratorio de propulsión? JPL. JPL es la División de la NASA de Tecnología Espacial en Pasadena, Los Ángeles. Uno de sus trabajos es manejar la red del espacio profundo, que son todos los orbitadores, todas las naves espaciales que van fuera de la órbita terrestre. Tienen paneles para comunicarse alrededor de todo Estados Unidos, perdón, no solo de Estados Unidos, de todo el mundo, que se comunican con todas las naves espaciales que van fuera de la órbita terrestre, ¿no? Es uno de los trabajos de JPL. Y esta es la estación de control, la foto que viene enfrente, donde se hace bastante eso. También JPL hace astronautas interplanetarias. La foto que viene enfrente es Cassini. Es un orbitador que se fue a Venus, a Júpiter y a Saturno y tomó fotos como Saturno, tomó fotos como los aros de Saturno y fotos de Júpiter. Entonces, ves, orbitan estos planetas, toma fotos y hace exploración toda la ciencia que puede, ¿no? Esas son las astronautas interplanetarias que hace el laboratorio. También hace robots explorativos. Y uno de los robots explorativos más famoso es Perseverance, el proyecto en el que trabajé y en el que hablaré hoy. Perseverance tiene antepasados. No es el único robot marciano. Antes que él vino, una misión donde nos mandaron a Sajerner, en la cara a la izquierda es un robotcito pequeño que fue a explorar. Después mandaron dos robots, Spirit y Opportunity, y dos gemelos que también fueron a explorar y ver qué propiedades tiene Marte. Y luego mandaron a Curiosity y luego a Perseverance. Pero la cosa es que Sajerner y Spirit y Opportunity ya no están funcionando. Mientras que Curiosity y Perseverance, que acaba de aterrizar, sí. Luego poderé responder preguntas acerca de los antepasados, pero hoy día me concentraré en Perseverance. Entonces, yendo a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que NASA se transporta al planeta Marte? Volvemos a esta foto. Esa foto es el 30 de julio de 2020. Es el despegue a Marte. Y en la punta de ese cohete está lo que es acá a la derecha. Está el logo de NASA y el logo de Perseverance. Entonces, esa cápsula se divide en dos pedazos. Si abres los dos pedazos, así es como se ve. Esto es justo antes del asamblaje. Cuando un cohete lanza el espacio, necesitas darle mucha energía, quemar mucha gasolina, mucha... Y eso se vuelve energía kinética que va a atravesar la atmósfera terrestre, que es muy viscosa. El aire es viscosa comparado al vacío del espacio. Y cuando estás poniéndole tanta energía a prácticamente una bala cruzando la atmósfera, va a vibrar y va a volverse toda esa energía que necesitas para moverse. Se va a volver energía acústica de vibraciones y de energía térmica. Para proteger la carga que lleva adentro, necesitas estos paneles azules cuadrados que ves acá adentro. Son paneles acústicos que van a mitigar toda esa energía para proteger la carga del medio. Algo interesante es cómo se abre esta cápsula una vez y ya es el espacio. Yo estaba en la charla de un ingeniero pirotécnico que nos enseñó cómo para separar esta cápsula una vez y ya es el espacio, tienen un aro que junta las dos y usan explosivos para destruir el aro, separando las dos cápsulas y dejando salir la carga de Preservians. Ingenieros pirotécnicos. Adentro de la cápsula de la carga va Preservians y la carga de Preservians se puede dividir en primeramente el robot de Preservians y cuatro otros sistemas críticos para el transporte y aterrizaje de Preservians. Esos sistemas son primero la etapa de crucero. La etapa de crucero va a acompañar a Preservians por ocho meses y medio mientras viaja de la Tierra a Marte. Y luego se despliega y queda la aerocápsula, la grúa retroperpulsiva, el robot de Preservians y el escudo térmico que lo va a proteger cuando entra como un meteorito a la atmósfera marciana. Eso todo lo vieron en el video que enseñé al comienzo, pero más o menos voy a romper el video en partes que puedo explicar. Entonces empieza en la etapa de crucero, entrando a la atmósfera marciana se despliega la etapa de crucero. Queda flotando en el espacio. Y ven acá una foto más en detalle de cómo se despliega la etapa de crucero. Después la aerocápsula entra como un meteorito a la atmósfera marciana y el escudo térmico va a recibir toda esa energía y va a alentar lo más posible a Preservians que está yendo a 40.000 kilómetros por hora. Luego la aerocápsula dispara el paracaídas. También lo vieron en el video y esto alenta bastante la energía kinética de Preservians. Luego se despliega la grúa retrocompulsiva que va a levitar a Preservians hacia la superficie. Y por último tenemos el aterrizaje en el que la grúa retrocompulsiva baja a Preservians con cables y lo aterriza. Y lo vieron en el video de nuevo. Toda esta misión fue exitosa hace exactamente un mes. Entonces un vistazo a todo en general. Ven cómo se despliega la etapa crucero. El escudo térmico va a recibir toda la energía de la atmósfera. Como un meteorito se despide el paracaídas. La grúa retrocompulsiva levita a la superficie y Preservians aterriza. Es muy chévere, es muy interesante y emocionante una misión como esta. Y listo, así es como llega Preservians a Marte. Pero ahora voy a responder cómo hacemos ciencia con un robot espacial en otro planeta con Preservians. Nuevamente, este es Preservians. Preservians tiene unos sistemas críticos que se dividen en primeramente el cuerpo. El cuerpo es este bloque de metal que provee protección térmica y estructural para el cerebro. Todos los electrónicos que van adentro y un vistazo adentro de Preservians es esto. En todos los cables conectando los sistemas de energía, eléctricos, todos los aparatos de ciencias. Todos se conectan mediante el cuerpo y todo tiene que ser calentado. Por lo que voy a explicar luego, que es el sistema de energía. El sistema de energía es una fuente termoeléctrica usando desintegración radioactiva de plutonio. ¿Ahora qué significa eso? Es un reactor nuclear, básicamente en la parte de atrás de Preservians. Un generador termoeléctrico radiosotrópico. O sea, usa plutonio que se degrada y eso crea energía térmica. Y esa energía térmica es convertida en electricidad. Entonces, deja a Preservians bien caliente y bien apoderado con electricidad para todos sus aparatos electrónicos. La parte de atrás acá, la derecha, es la que ven el reactor nuclear y es lo que va a seguir con Preservians por toda su misión. Esa es la parte de energía, del sistema de energía. Ahora, otro sistema muy importante es el sistema de movilidad. Esas son las seis pílabas de titanio que ven los tubos metal acá. Y las seis llantas de aluminio individualmente motorizadas que ven abajo del robot. Los motores los ves saliendo acá hacia arriba y esos son los que manejan las llantas. Y los motores adentro de las llantas son los que le dan poder a las llantas. Algo interesante es cómo prueban los sistemas de movilidad antes de aplicarlos a Preservians. Hay un lugar en el laboratorio llamado El Pateo Marciano. Es una caja de arena que tiene arena, piedras de todo tipo, donde ponen los sistemas de movilidad de prueba, los prototipos. Y les dan vueltas hasta ver cómo podemos arreglarlo y cómo podemos hacerlo bien hasta que lo implementamos al verdadero robot. Para que vean más o menos la escala, el tamaño del sistema de movilidad de una persona atrás de una rueda. O sea, es más grande de lo que uno cree. Este es el sistema de movilidad. Ahora está el mastil. Esto es conocido como la cabeza de Preservians. Y esto lleva los ojos y las orejas en verdad de Preservians. Lleva las cámaras de navegación, las telecomunicaciones y los láseres destructivos que ahora voy a explicar. Este es un vistazo más en detalle. Las cámaras de acá, de abajo, a la izquierda y a la derecha, son las estereocámaras tridimensionales. Son como dos ojos que pueden analizar la superficie y planear, simular en tres dimensiones la superficie. Las de adentro son cámaras visuales en color, así como en tus ojos. También tiene dos, o sea, son estereocámaras. Y la de arriba es probablemente la más interesante. Puede disparar, puede concentrar energía a un rango que es más del brazo robótico. O sea, básicamente es un láser que puede evaporizar piedras en la superficie de Marte, más allá del alcance que tiene el brazo robótico. Y luego puede sumear bastante adentro de esa superficie para ver, después de haber destruido y quemado la superficie, a ver qué componentes y químicos hay. Y con suerte encontrar químicos orgánicos que significan señales de vida. Por último, aparte de todos los sistemas que acabamos de ver, vamos a ver los aparatos científicos que lleva el robot a bordo. Acá es un resumen de todo, pero voy a entrar en detalle. Hay componentes como Sherlock y Pixel. Son dos aparatos que van en la mano del brazo robótico. Y se ven así. El Sherlock es una cámara de alta magnificación con láseres para detectar material orgánico. O sea, tú pones la mano del brazo robótico bien cerca a la superficie marciana y usas láseres de nuevo para destruir la superficie. Y una cámara de alta magnificación para ver si es que hay materiales orgánicos que dan señales de vida en la superficie. Al otro lado está Pixel, que es un espectrómetro de rayos X. Eso de nuevo, la misma misión, el mismo propósito es ver si es que hay componentes orgánicos y microbios y poder detectar microbios en la superficie marciana para ver si es que existe vida en otro planeta. Interesantemente, Pixel tiene un sistema, su plataforma de movilidad separada. No solamente está en el brazo robótico, sino que también tiene esta plataforma que lo deja moverse delicadamente en la superficie. Ahora, otro aparato científico es MOXIE y es probablemente uno de los más interesantes del robot. Y así es como se ve. Es básicamente un cubo de cobre. Y lo que hace, su propósito es producir oxígeno usando dióxido de carbono de la atmósfera marciana. Producir oxígeno. Oxígeno es lo que respiran los humanos. Y ahora explicaré por qué queremos hacer ese experimento. Así es como se ve MOXIE. MOXIE usa acá un compresor de rollo para absorber dióxido de carbono de la atmósfera marciana. Una celda electrolizadora de óxido sólido para convertir el dióxido de carbono a oxígeno. Luego guarda el oxígeno y el sobreproducto es monóxido de carbono. Bueno, ¿por qué queremos crear oxígeno o ver si podemos crear oxígeno en la atmósfera marciana? Porque NASA y JPL tienen la misión de eventualmente mandar astronautas a Marte. Y para hacer eso y para poder hacer que sobrevivan los astronautas, necesitas saber que puedes crear oxígeno en la superficie de Marte. Entonces ya se van dando cuenta la escala de la misión y cómo todo va cronológicamente funcionando. Pero eventualmente un experimento como este va a dejar que astronautas vivan en la superficie de Marte. Y por último está el sistema en el que yo trabajé. Ese es el brazo robótico del robot. Yo trabajé en la cama de pruebas que probaba todo esto desde que recoge muestras de tierra hasta que las analiza. Y ahora es muy difícil explicar en palabras cómo funciona este sistema. Así que voy a dejarles disfrutar de un video más. Ahí se los enseño. We've got actually three robots necessary to do the sample and caching system. Our big robotic arm out on the front of the rover, that takes our drill, pushes it against the surface, and allows us to take core samples. Then we put that core sample in the bit carousel, the second robot, that takes that from the robot arm and puts it down inside our adaptive caching system. This is the part of the sample and caching system inside the rover. We've got a little tiny robot, a special robot arm called the SHA, the sample handling arm. It takes the samples out of the carousel and moves them through volume assessment, image taking, and eventually to sealing, and then replaces the cylinder containing the sample in a storage spot. All on its own, in the matter of a few hours. We have designs on bringing them back in a decade. Mars has been... Listo. Eso es una mucha mejor manera de explicar lo que yo lo he hecho, pero ahora voy a desconstruir el video explicando cada paso. A ver. Empezamos por taladrando la superficie de Marte usando la mano robótica de la torreta que vieron en el video. Esa torreta va a agarrar la superficie que cae taladrar y se va a movilizar para anclarse de vuelta dentro del cuerpo del robot. Una vez anclado al cuerpo robot, pasa la muestra del brazo robótico adentro del cuerpo robot usando la ruleta de herramientas. La ruleta de herramientas sirve a cuatro propósitos. Uno es pasar la muestra dentro del cuerpo. La otra es poder seleccionar qué herramienta usar en el brazo robótico. Y ahora explicaré qué otras herramientas hay, pero una vez la muestra ya está dentro del cuerpo del brazo robótico, se la pasa al verdadero científico de toda esta operación que es el brazo robótico interno. No muchos saben que hay otro brazo robótico adentro del cuerpo de Perseverance que agarra la muestra, toma fotos, analiza y las sella para luego ponerlas en estos tubos de muestra y dejarlos en la superficie de Marte para que en un futuro se recojan y se devuelvan a tierra. Las herramientas disponibles en la ruleta son primero una broca de muestra en polvo. Esto taladra en la superficie de Marte y deja la muestra en polvo y la mete adentro del tubo de pruebas y dentro del cuerpo del robot para analizar. Luego están las seis brocas de muestras sólidas. Esto taladra también, pero en vez de crear polvo, crea una muestra sólida en forma de un cilindro. Y luego están las brocas abracidas que no se usan con los tubos de muestras porque no van a recoger ninguna muestra, sino que van a abreder un círculo en la superficie de Marte para que experimentos como Pixel y Sherlock usen sus cámaras y analicen esa superficie. Esas son las herramientas. Y estos son los tubos de muestra donde van las muestras. A la izquierda tienen las simulaciones, ves la muestra simulada acá adentro y a la derecha tienen un científico analizando una de las muestras probadas en Marte. Pero, perdón, las muestras probadas en la Tierra porque todavía no han devuelto las muestras. Y en un futuro, hablando del futuro de todas estas misiones, la idea es agarrar esas muestras, mandar otra misión con otro rover que va a recoger las muestras de la superficie, empaquetarlas en esta cápsula y dispararlas de vuelta a la Tierra usando un orbitador en Marte. Y así podemos devolver las muestras a la Tierra y poder hacer ciencias mucho más profundas de las que podemos hacer con robots en Marte. Y bueno, ese es Perseverance, pero Perseverance también lleva a un amigo. Si han escuchado, Perseverance va a llevar un helicóptero adentro de su panza. Ese helicóptero se llama Ingenuity y se ve así. Estos son los científicos probando Ingenuity. Es un helicóptero con los sistemas críticos siendo los paneles solares que van a cargar la batería. La panza también lleva las cámaras que al usar las hélices contrarotantes de volar va a usar las estereocámaras para mapear el movimiento que podría eventualmente usar Perseverance para movilizarse. Entonces, este es un experimento en sí. Puede que no funcione, puede que sí, pero los científicos de JPL decidieron que es algo muy interesante que probar. Solo puede volar por 90 segundos. Y la dificultad más grande que tiene es que la atmósfera marciana es solo un 0.4% de denso de la atmósfera terrestre. Entonces, cuando un helicóptero quiere volar, va a necesitar girar sus hélices y crear una fuerza contra el aire que hay en la atmósfera. Si hay 0.4% de atmósfera, es muy difícil volar. Entonces, necesitas hacer un robot muy liviano y con hélices muy grandes. Entonces, estoy seguro que van a salir videos en el futuro de Ingenuity funcionando y espero que sea algo emocionante por ver. Y por último, rápido, porque me estoy mejorando, la última pregunta es ¿Quién trabaja en estos proyectos espaciales? Para darles una idea, el laboratorio de propulsión tiene a cada momento 6.000 empleados. Es un montón de personas. Y el proyecto de Perseverance va a durar más o menos 11 años, desde la ideación, diseño, a la creación, manufactura, al vuelo que está pasando ahorita, a la operación de robot en Marte. Son 11 años donde muchísima gente se necesita de todas las categorías de ciencia y también de otras cosas. Pero para empezar, la base más principal del laboratorio de propulsión son los ingenieros, como yo. Ingenierías que incluyen el laboratorio son mecánica, eléctrica, computadoras, aeroespacial, nuclear, civil, robótica. Es una lista interminable de ingeniería que se necesita para crear estos proyectos y hacer que funcionen. Luego se necesita científicos que van a estudiar la física, la astrofísica, la química, la biología, la matemática, el clima y la geología de todos estos planetas, estrellas, ciencias terrestres, todo esto mientras están trabajando por el laboratorio. Y por último, no solo se necesitan ingenieros y científicos. no tengan miedo de eso, sino que también se necesitan muchísimo más. Se necesitan artistas y cinematógrafos que hacen los videos que acaban de ver, diseñadores que hacen esos logos, el fashion de NASA que es muy popular, escritores, exploradores, técnicos y recursos humanos. NASA y JPL son compañías gigantescas que reclutan a todo tipo de personas. Y por último, ¿cómo llegué yo más o menos? Bueno, yo estudié ingeniería mecánica y ciencias de computación en específico. Y decidí estudiar eso porque me encantaba inventar. Y aprendí que me gustaba inventar cuando yo agarraba y destruía estos juguetitos que yo tenía de chivolo, de niño y agarraba todo lo que había aprendido de haber destruido un juguete, lo usaba para inventar algo más. Eso es el proceso de inventarlo, destruir algo, de construir algo y usar ese conocimiento que has ganado para construir más. Me encantaba. Yo me encontraba feliz haciendo eso. Entonces decidí que estudiar ingeniería, que es lo que te ayuda a construir más, era el camino a seguir. Y ahora específicamente cómo me conseguí la oportunidad de NASA y todo eso. Yo empecé en la universidad. Por un proyecto robótico. Mi universidad tenía un equipo que creaba un robot marciano. Y yo trabajé en diseñar la mano robótica que iba en el brazo de ese robot. Y eso me ayudó a prepararme. Gané mucho conocimiento en el área de robótica, en el área de exploración espacial. Y finalmente tuve la suerte de que me invitaron a esta conferencia profesional. Una conferencia profesional latina. En la que pude hablar sobre mis experiencias en este equipo robótico en mi universidad. Y me encontré con, en esa conferencia me encontré con esta persona de aquí, llamada Eric Aguilar. Eric, una persona con la que traje muy cercano en mi tiempo en NASA, es de familia de Costa Rica y de México. Es el líder del banco de pruebas de Perseverance. Era mi jefe. Y él fue el que me contrató en la conferencia profesional y del que aprendí mucho. Y acá ves una foto de él al lado de Curiosity y al lado de Spirit Opportunity en el patio marciano. Y por último, otra persona que conocí trabajando en NASA, en mi tiempo en NASA, se llama Diana Trujillo. Es de Colombia y es la líder de la ciencia de brazos robóticos. O sea, una vez Perseverance está en Marte, toda la ciencia que hace el brazo robótico la ve Diana. Una colombiana extraordinaria. Y yo no quiero hablar de su vida, sino que yo quiero que ella hable de su vida. Así que les voy a dejar con un último video de ella hablando de lo que ha hecho. Y con eso vamos a terminar mi charla, pero espero que lo disfruten. Nunca se me ocurrió en mi vida de que yo podría moverme de limpiar casas a llegar a esta situación trabajando con Mars 2020. Mi nombre es Diana Trujillo y trabajo con manos robóticas para colectar materiales en la superficie del planeta Marte. Para poder entender y contestar la pregunta ¿Alguna vez hubo vida en la superficie de Marte? Esa es una de las preguntas más fundamentales que el ser humano ha tenido por muchos años. Estamos en el laboratorio donde hacemos todas las examinaciones de la mano robótica. Las manos robóticas para estas misiones son muy importantes porque no tenemos un geólogo que pueda caminar en la superficie. Entonces lo que tenemos que hacer es llevar varios instrumentos que podamos levantar de la superficie arriba y en ese momento necesitamos una mano robótica que pueda poner los instrumentos en la superficie. Estamos parados en un área donde simulamos la superficie de Marte y la intención es demostrar que podemos manejar en diferentes condiciones con el robot. Cuando yo me pongo a pensar cómo fue que yo llegué aquí es algo que yo no me lo puedo creer. Cuando estaba en Colombia desafortunadamente había mucha violencia y mirar las estrellas era algo que me podía ayudar a como a calmarme. Yo llegué acá a Estados Unidos cuando tenía 17 años, aprendí inglés cuando llegué acá. Vengo al trabajo como una mujer hispana representando a muchas personas que no han pensado que pueden ser parte de eso pero que pueden ser en algún momento. Entonces yo me siento extremadamente feliz de saber que tengo la oportunidad de ser parte de un grupo que puede cambiar la historia. Y con eso termino mi charla. Espero que les haya encantado. Muchas gracias. Muchas gracias por escuchar. Gracias Ramiro por tu charla súper inspiradora. Y bueno chicos, espero que les haya gustado ambas charlas. Y bueno, si tienen preguntas, ahora vamos a proceder unos cuantos minutos. Los que tienen que irse no se preocupen, pero si es que si quieren quedarme un poco más de tiempo a escuchar las respuestas de Ramiro y de Karina a las preguntas, pues estaremos acá unos minutos más discutiendo eso, ¿no? Pero bueno, como ya han visto, Ramiro es peruano, también hay Diana, es colombiana y está trabajando en la NASA, así que hay latinos trabajando para la NASA, hay latinos trabajando en todo ese tipo de proyectos de tecnología, así que si es posible. Ese creo que es el mensaje que queremos que ustedes se queden, que eso no es para solamente algunos pocos que son genios, sino que todos podemos desarrollar las habilidades necesarias para poder llegar a tener algún trabajo parecido en el futuro. Así que si es algo que les interesa, no duden en aprender ahora, que son chicos, y luego seguir sus sueños. Así que bueno, con eso los dejo para las preguntas. Ine va a decir algunas de las preguntas que han sido más preguntadas. Ine, ¿estás ahí? ¿Se escucha? Perdón, se escuchó mi computadora, ¿me escucha? Luis tiene una pregunta para Karina y Ramiro. Él dice, I'm close to beginning a career in physics to become an astrophysicist or aerospecial engineering, but I'm close to a 30s. Is it possible to apply to NASA or JPL for 35 to 40 years old people? I think so. I think so. The most inspiring scientists and people I found at NASA were older and definitely specialists in the areas they were working at. And I mean, from what you said, your background seems like specifically, like very good for NASA. So I think so. Yeah, and maybe Karina, do you have anything to say about that? Yeah, I agree. I think you can pursue a career at NASA at any age. I think, well, if you're talking about the astronaut program specifically, there's actually no aid restrictions for that. The average age, I think, is about 34. So yeah, you still have a lot of time. Okay, and also for Karina, Isabella, is it necessary to have knowledge in data science to work in places like NASA? Data science is definitely very useful to know, just in general. But it's not necessary. So I think, like Karina said, there's a lot of different disciplines within NASA and not even just STEM. So, you know, just in the engineering and physics and science and all that. There's also, you know, technical writers and other professions. So data science isn't necessary. But I think if you're interested in it, definitely pursue it and it'll come in handy in almost any field that you're interested in. Okay, great. Now the rest of questions are for Ramiro. Valeria pregunta, ¿Intentaron mandar un robot antes que Perseverance y no funcionó? Depende de quién estás hablando, porque han habido misiones antes de Perseverance que sí han fallado. Por ejemplo, los rusos tratando de hacer una misión a Marte. No solo una misión orbitadora, sino aterrizar en Marte y falló. Pero como hablé de mi charla, Perseverance no es el único robot que ha llegado y aterrizado en Marte, sino esta es Sojourner, Pathfinder, Spirit, Opportunity, Curiosity y recién ha aterrizado, el último ha sido Perseverance. Entonces, han habido misiones exitosas que han aterrizado en Marte, han habido misiones que se han fallado, pero en general JPL, el laboratorio de propulsión y NASA ha sido, creo que 100% exitoso con todos los robots explorativos que han mandado. César pregunta, ¿Hay muchas mujeres que trabajan en Perseverance? Bastantes y probablemente las mujeres más motivantes que he conocido en mi vida. Y yo nunca, es una de las lecciones más, una de las gentes más interesantes que conocí son las mujeres como las que trabajé en Perseverance. Tienen el ejemplo de Diana que viene el video de la líder de la ciencia del arroz robótico, la líder que es increíble, está en la cima de toda la ciencia que hace el arroz robótico en otro planeta. Luego, yo trabajé con una de las mujeres más motivantes que yo he conocido, una de las personas más motivantes que yo he conocido se llamaba Nicole Roth. Mientras yo trabajaba con ella en NASA, ella corrió una maratón, escaló una montaña y tenía el objetivo de volverse un astronauta y entonces estaba tomando clases para ser una piloto. O sea, cosas como esa gente como esa alucinante con las que trabajé lado a lado, ¿no? Y otra persona con la que trabajé muy cercano fue Mina Hay que hace creo que un par de días le dieron un trabajo, la recontrataron como una de las ingenieras del paracaídas de Mars Sample Return que es el siguiente robot que van a mandar a Marte. Entonces, sí, hay un montón de mujeres en Pleasureian y son increíblemente motivantes y buenísimas personas. Ya, perfecto. Josué pregunta, ¿Por qué los astronautas envían rovers a Marte y no los astronautas van a ir en lugar de un rover? La pregunta, la respuesta rápida a eso es porque Marte es muy peligroso y es muy lejos. Como vieron en la charla expliqué Moxi que es uno de los aparatos científicos que va a probar si es que siquiera se puede usar dióxido de carbono en la atmósfera de Marte para crear oxígeno. Oxígeno es el recurso más importante que necesitan los humanos para primeramente respirar y segundo, oxígeno es uno de los componentes que se usan en los cohetes para transportarse. Entonces, si tú llegas a Marte y no tienes oxígeno para volver a la Tierra, te quedas en Marte y no sobrevives. Que no quieres. Entonces, primero estamos mandando robots para explorar si es que siquiera podemos crear oxígeno en la superficie de Marte y luego, una vez estamos todo eso bien planeado, vamos a mandar vidas humanas sabiendo que podemos regresarlas a Marte sanos y salvos. Y ya, la última, vemos que hay varias preguntas pero ya nos quedamos sin tiempo, así que la última pregunta para Ramiro y después chicos, yo en el chat voy a poner la página de UTK y nuestro mail para que puedan mandar si tienen más preguntas ahí. Pero ya, la última pregunta de Ángela es ¿qué labor tomaste en Perseverance y quién hizo los planos del robot? Los planos del robot lo hizo probablemente miles y miles de ingenieros mecánicos, físicos, astrofísicos, o sea, un montón de grupos que van desde la ideación hasta el diseño de cada una de las piezas y luego la manufactura. Entonces, un montón del diseño de Perseverance vino del robot Curiosity que fue el robot antes que Perseverance entonces se basaron bastante en los diseños que ya existían de ahí y después hubieron cambios importantes pero la cosa es que para responder a una pregunta que veo ahí en el chat cuánto se demoran en hacer un robot Perseverance demoró 7 años en diseñar y crearse antes que Perseverance Curiosity creo que demoró también 7 años en diseñar y crearse entonces estamos hablando de proyectos que demoran 10, 20 años en volverse realidad y lo que ves en los videos es la última parte el éxito que ves pero hay tanto trabajo y motivación atrás de eso que no se ve al comienzo como solo ver un video ahora que hice yo cuál fui mi labor yo fui un practicante estuve 6 meses en el laboratorio de propulsión y yo trabajé en todas las pruebas del brazo robótico entonces básicamente todo lo que dieron de agarrar muestras y ponerlos adentro del cuerpo y analizarlas yo integrada y manejada ese sistema junto a un equipo claro para asegurarnos de que una vez esté en Marte va a funcionar como debe perfecto bueno mil gracias Ramiro y Karina por la charla y chicos ya sé que hay un montón de preguntas que bueno lamentablemente no podemos responder pero mándelas al gmail y haremos lo posible para poder responderlas hay un montón que preguntan si es que hay vida en el espacio y bueno como Karina ya explicó estamos dentro del sistema solar que está dentro de un pequeño brazo de la galaxia y hay millones de galaxias en todo el espacio así que es muy probable que exista vida en otros planetas así que bueno veremos si el Perseverance encuentra algún rastro de ella en Marte pero bueno chicos gracias y también queremos decirle por ejemplo Ramiro la manera en la cual lo resultaron fue porque él había hecho un diseño un diseño en la computadora sobre un brazo robótico previamente y esos tipos de cosas que hacen el diseño en CAD en 3D los electrónicos la programación como Karina son cosas que nosotros enseñamos los talleres así que si quieren aprender más sobre esos temas y quizá luego dedicarse a una carrera en Ciencia y Tecnología pues los invitamos a que videan nuestra página web y nos escriban y quizá se puedan inscribir en los programas así que bueno gracias a todos gracias Ramiro gracias Karina y Inés gracias a todos y nos vemos chao chicos gracias